para este vídeo amigos les voy a poner un reto y es que le den like y se suscriban si aún no lo están en menos de un segundo 1 que tal amigos y amigas de youtube bueno pues en esta ocasión estamos aquí en free fire y me encuentro con mi hermana que anteriormente estábamos jugando pero pasaron varias cosas una de ellas es que mi hermana puso un mapa del tesoro y justo donde cayó cayeron como 10 más y la asesinaron rápido entonces no pudimos seguir jugando un poco más kit y corre ven no tengo armas y hay gente en esa parte vamos a agarrar unas cuantas cosas de acá de catatúa no kit y es que había balas por allá y yo no tengo nada amigos no puedo enfrentarme de puño a balas kit y te van a asesinar kit y si asesinan a mi hermana voy a seguir jugando yo amigos no voy a quitar el juego kit y es mejor que te vengas por eso es mejor que te vengas yo voy a estar aquí agarrando cositas espero encontrarme una m4 o una p60 creo que así se llama me gustan mucho esas armas y dame kit y un arma de perdida es que necesito donde no la fama no me gusta amigos no sé si a ustedes les guste pero no prefiero nada no quiero la fama está así ok me gusta este francotirador perfecto ocupo una yo ocupo la mochilita al 2 me viene muy bien y también ocupó una m4 quiero una m4 kit y o una p60 no sé si tienes una que puedas dar no no dame la kit y yo te la puedo cambiar por esta pistolita apunta muy bien esta chiquita o te puedo dar una escopeta que dejé por aquella parte amigos antes de que nos lleguen a asesinar ustedes se han preguntado alguna vez porque yo si me llega a duda de quiénes son los youtubers más grandes del mundo o cuáles son los vídeos más vistos en una semana en un mes no sé a ustedes si les pase eso pero a mí sí y me encontré una página que quiero mostrarles para que ustedes puedan revisar quiénes son los youtubers más top yo no aparezco entre los primeros 100 por desgracia no pero está muy buena la lista la página la van a encontrar en google como nox influencer en caso de que les aparezca en inglés cambian el idioma en esta parte y seleccionan español como pueden notar nos aparecen varias opciones la que vamos a seleccionar para saber más información sobre youtubers es en lista de ranking nos aparecerán varias opciones la que les quiero mostrar primero en la del top 100 youtubers o canales con más suscriptores el primer lugar se lo lleva como muchos ya saben pewdiepie el segundo t series y el tercero el canal con sila aquí se darán cuenta de cuáles canales son los que más suscriptores tienen si quieren ver los otros 50 entren para saber más otra opción es ranking de vídeos donde podremos ver el top 25 vídeos de la semana nos aparece en varios países en mi caso seleccionar en méxico y así podremos ver el top 25 vídeos de la semana estos actualizan no siempre aparecen los mismos aquí en el buscador de la página pueden buscar cualquier canal en mi caso va a ser el mío y así podremos saber varias cosas que quizás no sabíamos de tal youtuber como las que están viendo aquí en la pantalla la página se las voy a dejar en la descripción por si quieren ver algunas estadísticas sobre sus youtubers favoritos me pareció interesante por eso quería mostrarles esa página y anda uno por acá aquí en carro anda en carro amigos y la van a asesinar porque así ya se fue ahí está ahí está te asesinó kitty no 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 está en carro no kitty es que aquí está miren va a agarrar las cosas de mi hermana pero yo no le puedo apuntar porque este se está moviendo mucho no te muevas vamos 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 voy casi 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 lo asesino amigos se me hacía feo que no jugar a mi hermana por eso es que iniciamos otra partida y ya me está ganando las cosas kitty ay kitty cuidado te van a asesinar otra vez vente 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 van a asesinar yo hubiera matado a él no espera es que primero hay que agarrar cosas de aquel gente que te miren voy a agarrar un carro voy a ir voy a ir rápido no 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 estoy huyendo amigos simplemente quiero regresarme para donde está mi hermana ya si en el camino puedo atropellar a alguien eso va a estar muy bien cual miedo kitty si apenas estaba agarrando cosas aquí anda uno por eso son dos kitty ya tiene un dúo tiene un dúo ah mi hermana anda muy pesada ahorita amigos y toma uy ahora si que metí el carro hasta la casa déjame esta vamos a darle 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 ay kitty no me dejaste miren amigos está agarrando todo pues yo los maté miren amigos no no agarré nada yo kitty la sks yo la quiero no no quiero agarré balas de escopeta no la quiero y bueno si las quiero si las quiero amigos es que esto estuvo bastante fuerte amigos mi hermana asesinó a dos eso estaba muy bien kitty ahora si ya te pusiste las pilas y yo soy el que ahora anda mal un poco amigos no no es que estaba huyendo estaba estabas huyendo no kitty voy a agarrar este carro para irme no 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 yo quería que tú estuvieras allá a salvo por eso es que yo me quería regresar voy a cambiarla y voy a ponerme la mira por dos no 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 vamos por él vamos por él ahí voy kitty ahí voy me voy a cambiar la mira por cuatro porque me voy a poner la mira por dos ya que la sks ya tiene la mira por cuatro entonces eso está muy bien y miren me está diciendo cosas por el carro y ella también trae uno acá anda uno kitty no pero kitty ayuda kitty no tengo pared no no kitty es que no me van a tumbar kitty ven rápido no te tumban nada amigos tuve que correr no porque yo quería ya estoy viendo todo lo que me van a decir en los comentarios ay megandroid no sabes jugar te la pasas huyendo es que si me ponía a dispararle iba a ser peor vente súbete espera kitty ocupo medic kit no tienes yo te voy a dar ven 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 sal por acá no no puedes sal por acá ven 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 rápido es que nos va a perseguir aquel no es que no me quiera enfrentar amigos lo que pasa es que quiero estar a salvo por un tiempo ven rápido kitty súbete me voy a ir curando porque si me encuentro a uno o a dos nos vamos a enfrentar ahora si yo lo que quería era estar cerca de mi hermana y también con vida amigos no hemos visto a nadie vamos a ver dónde está la zonita ven kitty todavía falta mucho para que se cierre la zona estamos paseándonos por si vemos a alguien bajarnos rápido es el nuevo carro que pusieron dónde está kitty no sé ahorita lo vi es cierto vamos a buscar el nuevo carro y la mina a ver si la encuentro ya que no me gusta la mina que pusieron no le veo tanta utilidad no sé ustedes para qué lo utilicen en caso de que lo utilicen pero yo no prefiero dejarla el carro sí kitty yo estoy buscando el carro también te estoy ayudando pero por otro lado mientras voy a estar agarrando unas cuantas cosas que me encuentro en el camino ¿dónde estás? te dije que te vinieras kitty estás a 400 metros estás muy lejos déjenme ver amigos si puedo llegar no mentira si estuvieras jugando muy bien kitty hubieras asesinado al que te asesinó ni siquiera lo vi ya la mataron amigos asesinaron a mi hermana pero ya estoy en el top 20 si duraste algo kitty y asesinaste a dos has asesinado a más de los que yo porque yo no he asesinado a nadie amigos ahorita no me he encontrado por suerte a nadie pero si me encuentro me voy a enfrentar sí, sí ya basta de estar huyendo porque en realidad ahorita no estaba huyendo solo quería protegerme ustedes también lo hacen amigos ustedes también se quieren proteger cuando están dañados y no creo que sea buena idea dejar el carro cambianlo por la M60 no me gusta kitty prefiero yo la M60 prefiero esta que traigo no es que a mi me gustan estas armas cada quien tiene sus armas que les gusta amigos a mi me gustan estas dos yo la estaba confundiendo la M60 con la P60 pero ustedes me entendieron me imagino en la primera parte espero que sí y la zona ya se está cerrando ya se está cerrando voy a ir rápido a cortar camino por esta parte déjenme ver ok estoy un poquito lejos aquí apenas ibas a agarrar la moto vamos a bajarnos a tomarle venganza a mi hermana se imaginan que me maten a mi a tomarle venganza y también a tomarle sus cositas vamos 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 kitty no traías nada bueno mejor me voy a ir rápido no vaya a ser que me vayan a tirar unos buenos balazos por acá la S-Case no te ayuda nada como que no kitty si de lejos pero yo voy a a ponerme esta la M60 de cerquita tú ni siquiera sabes lo que quiero hacer kitty estoy esperando no sabes ni tú ver a alguien de lejos si si porque con la S-Case le iba a apuntar de lejos con esta con la mira por dos es de cerca amigos me gusta mucho o la escopeta también podría utilizarla y veo que no hay nadie kitty no viste como venía vestido el que te asesinó no para buscarlo ahorita como todo está muy tranquilo por aquí me voy a ir a la parte de arriba por donde está la zona voy a estar rodeando la zona eso es una muy buena técnica no es que yo sea experto amigos pero esto hago rodear la zona ya cuando veo a alguien que me empieza a disparar entonces ya empiezo a dispararle yo también y a veces que los asesino y a veces que no la mayoría no es que yo no sé jugar mucho ustedes se han dado cuenta que soy malo todavía no aprendo mucho pero me estaban pidiendo que subiera Free Fire oye MegaAndroid cuando vas a subir Free Fire oye MegaAndroid sube Free Fire y estoy durando porque quiero que no le bajen puntos a mi hermana ya que está expectándonos ahorita y no me ha dado like ven que no me ha dado like ni porque soy su hermano amigos no me dio like mi hermana no sé que está esperando y no tengo ya me dio like amigos creo que se compadeció de nosotros no tengo chaleco para poder arreglarlo aunque lo confundí con un arreglador de chalecos ok vamos a seguir buscando unos cuantos mobs iba a decir pero aquí anda uno está buggeado este miren no hoy si se me fue el internet amigos no va a estar allá si si como no toma toma la bestia en la cabeza lo tumbé estaba esperando a su amigo uy uy su amigo atrás amigos pared no tengo no tengo pared kiti espérale no tengo nada lo tiraron lo tiraron no tengo kiti te estoy diciendo que no tengo curitas y tú cúrate cúrate amigos mi hermana estaba terca pared pared pero no traía pared cúrate tampoco no tenía curitas amigos es que no podía hacer nada por lo menos me subieron 23 kiti cuánto te subieron otra vez no se fijó amigos es que nunca se fija mi hermana cuánto le suben a mi 23 y eso está muy bien y hasta aquí voy a dejar este video si les gustó que durara un poquito aunque estuviera huyendo de vez en cuando pueden regalarme un like compartir este video con todos sus amigos suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos y nos vemos hasta la próxima bye